¿Y de familia de jinete, intendente? No, mi abuelo me hacía ir a desfilar y bueno, la verdad que me gusta, pero nunca domé, nunca nada, nunca anduve caballo, pocas veces pero mi abuelo me llevaba a la volante, yo le cobraba un plus para que me llevara como familia y desfilaba, pero me gusta, me gusta ¿Cómo fue la experiencia de hoy? La verdad que lo voy a contar, tengo unas partes del cuerpo que me duelen mucho está muy aclimatizada el golpe me parece que fue bastante doloroso, pero fue una experiencia excepcional justamente la trampa del intendente Pasco que me pegó un fustazo me pegó en la parte abdominal, pero bueno, es bastante reforzada la parte mía así que hemos soportado el dolor El intendente de Auzoña se quejaba por el sorte, ¿usted estuvo presente ahí? Estuve, estuve, el único que no retiró el número fui yo los otros retiraron todos los números, así que el único que no retiró el número fui yo quedé con lo que me había quedado, así que bueno, no hemos hecho trampa en esto ya sabía que era el burro ganador ese, por eso lo eligió no, no, ese burro lo tenía elegido la gente de Pasco, pero bueno se lo hemos quitado en el sorteo La abrieron, la abrieron, la abrieron, la abrieron, así este se le tocó al fin la abrieron, pero tiene que entrar adentro tiene que entrar adentro pero el molinero, dentro del molinero fué, 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 fué fué, fué el aplauso la gente en la palestra slaves